El día más importante de tu vida es el día que te enamoras por primera vez. Eres todo amor, sensibilidad, dulzura. Cariño, te conviertes en un modelo a seguir, el perfecto caballero, el sueño de toda mujer, el tío delicado con el que todas sueñan. La felicidad invade tu cuerpo y sientes como un subidón mayor que el de cualquier droga. Te convierte en el tío más feliz del mundo. Nada te puede detener. Eres imparable. Te sientes un poco gilipollas. Eso es así. Pero un gilipollas es increíble. Y solo deseas que ella sienta lo mismo. Que esté dispuesta a dejarlo todo y correr contigo hasta el fin del mundo. El amor es lo que tiene. Deja de sacar fuerza de donde no las hay. Amar al fin y al cabo. Es volar. Es flotar. Es ponerte nervioso solo con su presencia. Es querer ser astronauta para ponerle su nombre a una estrella. Es querer ser bombero para rescatarla de entre las llamas. Es querer ser político para retirarla. A mí me habían dicho toda la vida que el amor no existe. Mi padre, el psicólogo del colegio, los colegas del barrio, todo me lo decían. Pero entonces apareció ella. La primera vez que sentí sus manos en mi cuerpo surgió algo animal. Salvaje. Todo mi cuerpo reaccionó. Pero justo en ese momento yo supe el significado de la palabra amor. Entonces descubrí que no era verdad lo que mi padre me decía de pequeño. El amor sí existe. El amor es lo más bonito del mundo. Pero qué estupidez es esa hija. Pregúntale a tu madre lo bonito que sea la morada. Mira qué forma de pasar la página. Mis padres se separaron cuando yo era un niño. Según mi madre, por incompatibilidad de caracteres. Y según mi padre, porque mi madre era un poco putilla. Hola. Venga a recogerla, Dani. ¿Tú quién eres? No te conozco. Soy el novio de su madre. El novio de su madre se llama Charlie. Vino ayer a recogerle. ¿Conoces a este hombre, Dani? Según el psicólogo del colegio, la conducta sexual de mi madre me creó desconfianza hacia las mujeres. Lo que más me gusta del colegio es que aprendo las tablas de multiplicar y también los ríos de España y muchas cosas más. Porque mi profesora es muy buena y muy guapa y sabe de todo. Lo peor del colegio es que las chicas de mi clase son todas unas putas. Bueno, seguro que la profesora también es un poquito puta. La profesora se quejó al director del colegio y me dijeron que me iban a expulsar. Mi madre tuvo que venir a hablar con el director. Yo a mi madre la quería mucho. Aunque ella hubiera decidido repartir su amor entre un montón de hombres, a mí siempre me quedaba algo. En esos abrazos yo aspiraba su perfume y me sentía embriagado y feliz. Firmar la declaración. ¿Qué coño te pasa? ¿Por qué me miras así? ¿No vamos a ver más? Estoy segura de que sí. ¿Pues lo puedes llevar? Llamas a mí. Hasta luego, mi amor. Pasé tres años en la cárcel, en el taller de jardinería. Los sociólogos piensan que las flores ayudan a los reclusos a apartarse del mal camino. Nunca he entendido por qué. A mí me hacían pensar en ella todo el rato. Sí, hola, con la comisaría de manoteras, por favor. Rápido, que no tengo mucho tiempo. Sí, ¿me puede pasar, por favor, con el agente Patricia Lozano? ¿A que no está? No, no, no le diga nada. Ya la llamo en otro momento. Gracias, ¿eh? Son todas iguales. Seguro que estaba. Dile quién estoy, dile quién estoy. Estaba, te lo digo yo, amor. Son todas iguales. Nos la podríamos chupar un poquito el uno al otro, ¿o no? La gente con tatuaje me da asco. Los curas no se ven. Lo siento, pero no me gustas. Me gusta otra. Ven. Definitivamente, tres años sin ver a la persona que te gusta son una eternidad. El día que salí de la cárcel, mi padre me estaba esperando afuera. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Arranca, vámonos de aquí ya. No, no, no arranco. No arranco hasta que no me digas qué vas a hacer con tu vida. ¿Vas a seguir atracando comercios? ¿O tirones a los bolsos de las viejas, que son más debiluchas? Bueno, te grabo que hay viejas. Que tú tiras el bolso y ya se engancha ahí como... Sí, sí, ríete. Encima, ríete. Se acabó tu pensión de alimentos, hijo. Se acabó. Pues no me jodas, papá. Que tienes 33 años, coño. Pero si me quitas la pensión, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? ¿Qué quieres decir? Seis meses más de pensión de alimentos. Seis. Pero tú me prometes que no vuelves a atracar un comercio. Es el mejor, papá. El mejor, la madre. ¿Qué quieres decir? ¡Quieta, don! ¡Quieta! A ver, la pasta o te grabo en la cara el mapa de un archipiélago. Tú has visto lo que hay en la puerta. El amor es una espera constante. Te pasas la vida esperando un mensaje, una señal, un encuentro fortuito, una llamada. El amor no es para impacientes. La vida a veces recompensa tu espera con una migaja. Pero la mayoría de las veces, la vida muy racana. Patricia Lozano ya no trabaja aquí. Dicen que el amor hay que regarlo todos los días. Yo no dejé de hacerlo durante otros tres largos años. ¿Sigues enamorado? Sí. Entonces nada. ¿Patricia? ¡Patricia! ¡Soy yo, Dani! ¡No juegues, por...! No era ella. No se ha puesto ella. Ya ha suplantado a una miga. Fue muy bien lo que me dijo. Está en la brigada de homicidios. Plan ascendido. Supongo que estaba harta de maleantes de medio pelo como tú. Ahora se encarga de delitos de sangre. Delincuentes de verdad, de los que no se cortan un pelo. Y adelantas por la derecha, te pega un tiro. ¿Qué dices? ¿Que no ha sido penalti? Pues puñalada. Tíos de verdad, con un par de cojones bien puestos, coño. De los que no se dejan las cosas a medias, ¿no? ¿El taller de jardinería qué tal? Te lo dije o no te lo dije. Un atraco más y se acabó. Pues ya está, hijo. Ya lo has conseguido. Te retiro la pensión de Alimentuz. Ya no habrá más atraco, papá. Nunca más. Tres meses más de pensión de Alimentos y se acabó, hijo. Ni un día más. Y ahora en el pasillito no te vuelvas muy loco, ¿eh? Mucha ropita, mucha ropita. ¿Sabes que tengo un silojo en micro, eh? ¡Demonias! Delitos de sangre. Delincuentes de verdad. Para encontrarme con Patricia, por lo menos una vez más, tenía que subir la puesta. Pues, eh, ni la más cara ni la más barata me ponen la del centro. A ver, fue un hombre muy inteligente. Para perpetrar un delito de sangre hay dos cosas esenciales. La primera, hacerse con un arma. La segunda, escoger una víctima. Hércules González, el inolvidable nombre del matón de mi colegio. Viéndole sonreír en las fotos cuesta reconocer al animal que tanto me hizo sufrir a los 13 años. Sí, Hércules González era un buen candidato. Hizo sufrir a mucha gente, pero no sé si tanto como para matarle. O a lo mejor sí. A lo mejor sí me trató tan mal como para merecer la muerte. Mire qué flexibilidad. Muy bien con resistencia, mire. Voy a seguir mirando. No hay zapato más sólido en el mercado, se lo aseguro. Cuidado, peluquín. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo usar el baño? Pero me voy a comprar unos zapatos, pero el baño es solo para clientes. Puede que le compre unos zapatos, pero primero tengo que usar el baño. Primero los zapatos, luego el baño. No, mire, primero el baño y a los zapatos que le den por culo. ¿Eh? Tira para adentro, grandullón. Para el waterclose. ¿Qué pretende? Aquí no hay dinero, no hay caja fuerte, solo zapatos. Y quiere que le diga la verdad a una puta mierda de zapatos, ni resistentes ni pollas. La verdad es que ha venido usted a mal sitio. De rodillas al lado del vat. De rodillas, venga. Bébete el agua del vat. ¿Crancedito? Tú eres Daniel Crancedo, me cago en mi puta madre. Bébete el agua del vat. Venga. No tengo vaso. Toma. Veo que viene preparado. Ya, te lo bebes de un traguito, eh. De un traguito. Venga. ¿Qué te has creído, concedido? Te vas a matarme, eh. Chete. Te vas a disparar. Dispara, venga. ¿Qué quiere? Que te compre unos zapatitos, eh, zapatero. Me vas a chupar los zapatos. ¿Qué? O me chupo los zapatos, o te mato. Dale, dale. Este está como aguarro. ¡Sigue siendo un pringao! Que no, que... Que no, que no hay manera. Dice que no va a abrir la boca hasta que no llegue Patricia Lozano. ¿Su abogada? No. Inspectora de homicidios. Trabajó aquí dos años, pero ya no está. ¿Y si me quito los tatuajes? Lo menos podríamos darnos un revolcón, digo yo. Patricia, ¿ya no trabaja ahí? Ya no trabaja ahora. Si te he visto no me acuerdo, ¿verdad? Madre mía, qué brotis. Se ha ido, tócate los cojones. ¿Y de dónde se ha ido? Que le echen un galgo. Venga. Venga. Yo no entiendo la fijación que te ha dado por esta mujer, pero bueno. Yo te informo de lo que hay. Está en la unidad antiterrorista. Combate a la gente que quiere cambiar el sistema de verdad. Poniendo bombas. Enviando cartas con sustancias químicas. Preparando magnicidios. Esta gente cuando tiene insomnio no cuenta ovejitas, no. Cuenta muertos en una explosión. Y cuando por fin consiguen dormir, entonces sueñan con ríos de sangre. Es otra liga, Dani, es otra liga. Tú eres un kinky de medio pelo. Un personaje de los 80 que en el siglo XXI no tiene sentido. No hay nada que hacer, Dani. No hay nada que hacer. Venga. Mi abogado era un auténtico fenómeno. Lo del homicidio en grado de tentativa a él le parecía una mariconada. Pero a mí me permitió salir antes de la cárcel. Mira, no quiero ser de esos padres castradores. Pero a mí lo de intentar matar a un hombre me parece excesivo. Así que se ha terminado la pensión de alimentos. Lo siento mucho, hijo. ¿Qué te está gustando esto, eh? Si supieras cocinar te iría mejor. Que jugamos otra vez a ni la más cara ni la más barata. Me lo llevo todo. Muy bien. Tú no es que seas inteligente. Tú tenías que trabajar en el puto acelerador de partículas. ¿Qué? Dicen que el amor dura dos o tres años. Pero eso no es cierto. Yo llevo amando a Patricia Lozano siete años. Y solo me mantiene vivo la pequeña posibilidad de volver a verla. ¡Puta madre! ¡Suscríbete! 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 Continúa la búsqueda del responsable de las explosiones de las zapaterías Hércules. No ha habido víctimas mortales en los ataques, pero cinco locales de la conocida franquicia han quedado totalmente destruidos. El concejal de seguridad de Madrid ha declarado que el responsable de estos atentados no es un delincuente. Es un terrorista. ¡Sí! Daniel Cancedo. Un historial criminal de impresión. ¿Tú nunca descansas? Vamos al grano. ¿Reconoces ser el autor de la destrucción de cinco zapaterías Hércules? Puede acogerse al derecho a no declarar, pero... Ha sido condenado por homicidio en grado de tentativa contra el dueño de las zapaterías y ahora... ...has decidido cargarte su negocio. La relación es más que evidente. Oye, tú nunca me has llamado, ¿eh? Ahora que yo pienso. Si firmas una confesión, el juez tendrá en cuenta que has colaborado con la justicia. Supongo que eso ya te lo explicará tu abogado. ¿Estás casado? ¿Podría, por favor, centrarse en el interrogatorio? ¿Y qué te has hecho en el pelo, tío? Te lo has cambiado, no me gusta. Estaba más guapa cuando nos conocimos con la ola esa. Parece una presentadora. Dado tu historial delictivo, lo mejor sería que firmaras una confesión. Aunque te puedo adelantar que el fiscal va a ser muy duro. ¿Te has cambiado el perfume también? No me jodas. Y a mi madre eso nunca lo hizo, ¿sabes? Hasta ahí no llegó. Hasta ese límite. ¿Quiere acogerse al derecho a hacer una llamada? ¿Una llamada? ¿Pero a quién? Eso no toma nadie. Mi padre me ha dado la espalda. Mi madre es un poco puta. Ya sabes con quién está. Y la chica que me gusta... ¿Por qué no llamas a tu abogado? ¿Por qué no llamas a tu abogado? ¿No? Te has pintado. ¿Os lo podéis llevar? ¿Quién eres, Patricia? ¿A qué te pinta? ¿A qué te pinta? Es increíble la desproporción que hay en el amor. Lo poco que te da... ¿A qué te pinta? ¿No? Gracias. 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 Gracias.